... Chavales, tenemos la parte 2. Episodio 2. Continuamos con la Mona Lisa. ... La tenemos aquí como la dejamos, cortamos el vídeo ahí un poco que os quedasteis todo con la miel en los labios, eh, Bibi, cabrón, el segundo vídeo, ¿qué es lo que pasa? Tranquilidad, como estamos en Alicante y está lloviendo sin parar y tengo un poquito de hueco, pues retomo, vale, lo he puesto al mediodía, cuando me he ido la batería de carga, digo voy a darle un poquito de carga, de mantenimiento, no sé los meses que lleva parada, tenemos aquí el cilindro y la culatita que nuestro amigo XPR nos hizo y nada, vamos a, bueno como veis, es muy importante si alguna vez pues eso, eh, quitáis un cilindro y tal, pues le echáis un poquito de aceitito, el papel untadito en aceitito, todo bien tapadito, que no pueda coger humedades, que no se pueda oxidar el cigüeñal y así pues se mantendrá un poquito mejor, vale, voy a abrir el paquete, voy a sacar el cilindro, voy a empezar a montar y siguiente escena seguramente sea ya montado y arrancando, vale, o igual os hago alguna, os enseño alguna cosita antes, no lo sé, pero de momento esa es la idea, voy a empezar a montar. Bueno, hemos medido el squeeze, vamos a ver que squeeze nos da, vale, el squeeze, el squeeze, lo vuelvo a explicar, vale, es el hueco que queda entre el pistón y la cámara de combustión, vale, ahí te tiene que dar una medida, 07, 08, 09, 1, según lo que quieras conseguir, vale, entonces pones el estaño, lo subes para arriba el pistón, pega con la culata y te lo chafa y se mide, voy a medir a ver que me ha dado, bueno, aquí tenemos, vale, 070 de squeeze, vale, como podéis ver, ahí está, medido, es un squeeze que me gusta bastante porque antes teníamos un squeeze que era una locura con la junta original, por lo que debería de subir de vueltas bien, no perramente, como hacía en el otro vídeo que era las revoluciones y llegaba arriba pero le costaba mucho de subir, ahora sí voy a montar con silicona y voy a cerrar todo y voy a volver a poner agua, anticongelante, todo el tema, a poner todo bien y a ver si la porque esto era experimento, claro, es que no lleva junta, claro, para pegarlo, no, pero el otro día descubrí un tío que me dijo que hay unas juntas, que hay unas juntas de bariquit, no pierden por ahí porque no tiene junta, hostia, pero te pierdas mollón, además, claro, no tiene vale, se me había cortado el vídeo, bueno, un seguidor, un follower me dijo que habían unas juntas de bariquit de metal muy finita, lo que pasa que tenía, sí, cierra, tenía un squeeze de 0.7 que era muy bueno, igual se me va con el otro 0.9, habría que verlo, pero bueno, pero voy a arrancar, voy a arrancar, vale, pierde agua, es una puta mierda, voy a arrancar para ver la comparación, vale, se me había cortado el vídeo, acababa de arrancar y cuando me he dado cuenta estaba a 20 grados, cuando me he dado cuenta digo, si no estoy grabando, vamos a darle, se ha cortado el vídeo en 19, pero había probado, vale, que subía de vueltas muy bien, no sé si os acordáis cómo subía, pero mira, ahora como sube, antes era, 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 antes subía así, hacía, y arriba rompía, pero ahora, claro, falta carbón y todo, pero ahora, desde ahora, desde ya abajo, sube bien de vuelta, no esperaba que hubiera una tercera parte, pero, chavales, siento deciros, ahí tenéis la mona lisa, va a haber tercera parte, va a haber tercera parte, os voy a dejar así otra vez, así con la miel, aquí en los labios, por cierto, vaya barba tengo, voy a buscar la junta bariquit, que me recomendó un seguidor muy finita, que tiene buena pinta, por lo que, me va a tocar levantar otra vez la culata, porque como podéis ver, vamos a ver, ahora que ha cogido un poquito más de temperatura, hasta ahí puedo, a ver, un segundito, tenemos ahí una batería enganchada, ahí tenemos, pérdida de agua, como podéis ver, mira, a ver, coño, mierda la linterna, ahí, el anticongelante, bueno, tendrá que haber una tercera parte, no hay más, nos dicen que no hay dos sin tres, dos sin tres, ¿no? Pido junta, levantamos culata, y lo veréis, en el episodio número tres, amigos, esto es todo. ¡Suscríbete al canal!